¡Suscríbete al canal! Lo descubriremos pronto aquí, en Bahrein. La Fórmula 1 vuelve hoy al desierto en este excepcional circuito de 5,4 kilómetros. 15 curvas son muchas oportunidades de adelantar y las dos zonas de DRS también ayudarán a esto. Esta podría ser una carrera estratégica debido a la mala fama que tiene Shakir de comerse los neumáticos traseros. Atención a cómo los pilotos intentan dosificar la goma en algún punto del gran premio. Por mucha preparación que haya, Bahrein nos ha mostrado muchas veces en el pasado, David, que una buena estrategia no lo es todo. Hace falta más, hace falta saber correr y constancia. Y un poco de suerte también, yo diría. Este es uno de esos circuitos en los que el coche de seguridad siempre parece salir en el momento preciso para condensarlo todo y echar por tierra las diferentes estrategias de los coches. Es un circuito en el que los frenos sufren. Hay que vigilar el consumo de combustible y la principal ocasión de adelantar está en la curva 1, donde es sencillo superar a rivales y se puede originar algún rifirrafe. No te olvides de proteger el interior en la recta inicial. Definde la posición con solidez, pero limpiamente. Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida. Nico Rosberg tiene la pole hoy tras quedar primero en una complicada sesión clasificatoria. Y Lewis Hamilton completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos Ricciardo, Vettel, Kimi Raikkonen y Verstappen. Bottas, Massa, Alonso y Jenson Button. Hulkenberg, Kiviat, Sergio Pérez y Sainz. Grosjean, Gutiérrez, Marcus Eriksson y Kevin Magnussen. Palmer y Arianto. Pascal Berlein y Felipe Nasser sale desde la cola de la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. ¡Gracias! 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 Acabas de marcar la vuelta rápida de la carrera. ¡Genial! ¡Gracias! 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 A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. Algo de información sobre Pérez. Están bajando de velocidad, parecen tener algún tipo de problema con su coche. Pérez. Tienes que devolverle la posición al coche de atrás. Lo has adelantado de forma ilegal. Pérez. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 2,0 segundos. Pérez. 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 Luis ha entrado en boxes. Luis está en boxes. Vamos un puesto por encima del objetivo. Un puesto por encima del objetivo. Pérez. 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 Estamos a punto de que no va a llover, pero te avisamos si la cosa cambia. Luis está haciendo unos tiempos increíbles. Ahora mismo es el más rápido sobre la pista. Pérez. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.